¿Qué es? Amiguitos, Ori Debate. Hoy es viernes, Ori Debate, con nuestros amiguitos del Colegio Libertad. El tema es ¿Qué es ser humilde? Ori Debate, aquí en tu programa Ori Kids. Amiguitos, pues sí, efectivamente, el tema del día de hoy es ¿Qué es la humildad? ¿Qué es ser humilde? Es el tema del día de hoy y me da mucho gusto tener la presencia de alumnos de aquí del Colegio Libertad. En primer lugar tenemos a Ingrid. Ingrid, ¿cómo estás? Bien, Ori. Contenta de estar aquí en tu programa. Gracias a ti, Ingrid, por tu presencia. También la presencia de mi cuate David. ¿Qué cuentas, David? Bien. Feliz de estar en tu programa. ¿Feliz como una lombriz? Al rato te toca a ti, Luis Miguel. También felicitar a Ana Karen. Ana Karen, ¿cómo estás? Bien, Ori. Gracias por invitarme a tu programa. No, gracias a ti, Ana Karen. La presencia de Luis Miguel también. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Muy feliz de estar en tu programa, Ori. Bien. Oye, hace ratito estábamos detrás de cámaras haciendo algunas caritas para que entrábamos alegres, sonriendo. Y Luis Miguel hizo una carita chistosa. A ver, Luis, haz una carita chistosa. Hazle, órale. Uno, dos, vean. Vienen cuantos. Ahí está. ¿Cómo le haces, mano? A mí no me sale. Ahora tú, David. A ver, haz una cara chistosa. Uy, vean. Ya vieron. Ahora tú, a ver, este... Ana Karen, haz una cara chistosa. Uy. ¿Ya vieron? A ver, otra vez. Uno, dos, tres. Uy. Ya vieron. Y Ingrid. Una cara chistosa, Ingrid. A ver, órale. Uno, dos, tres. A ver. Ahí está. Bueno, pues, amiguitos en casita, gracias por su presencia, mis cuates del Colegio Libertad. El tema es que la humildad, que es ser humilde. Bueno, pues, vamos a entrar en materia, amiguitos. ¿Qué, para ustedes, qué es ser humilde? Yo creo que ser humilde es respetar a las personas y no burlarse de los demás. Respetar a las personas y no burlarse de los demás. ¿Tú qué opinas, David? Que respetar a los demás para que te respeten y ser humildes. Ayudarlos cuando necesiten la ayuda. Cuando se requiere la ayuda, ¿verdad? Sí. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Ana Karen, David? Sí, estoy de acuerdo. Y también, este, es, por ejemplo, no, no, este, presumir las cosas que tienes, sino, por ejemplo, si sabes algo, ayudar a los demás con eso. Bien. Hay que ser humildes, ¿verdad? Sí. Hay que ser humildes porque la humildad forma parte de los valores. ¿Tú qué opinas, Liz? Sé que tienes que valorar las cosas, no importa que sean mucho o poco. Porque, y tampoco, tampoco, no tienes que presumir. Bien. Porque al rato otras personas presumen de ti, no burlarse de los demás, no importa su capacidad. Ya vieron, amiguitos. Oye, yo les quiero decir algo, fíjense. A mí me gusta mucho el fútbol. Yo juego mucho fútbol y meto muchos goles y me río mucho del equipo contrario. Ja, 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 no pudo ir. Me burlo del equipo contrario. ¿Está bien o está mal? No, está mal. ¿Por qué está mal? A ver, dígame, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso no es ser humilde? Tienes que ser humilde con las personas. ¿Ah, tengo que ser humilde con las personas? Sí. ¿Qué pasaría si me burlo del equipo contrario? Este, pues, cuando... Se burlarían de ti y no te respetarían. ¿Sería una falta de respeto? Sí. Sí, ¿verdad? Oiga, la humildad forma parte de los valores. Sí. ¿Ya vieron, amiguitos en casita? ¿Qué tan importante la humildad? Quiero que me acompañen. Fíjense que les preguntamos a algunos traviesos y nos comentaron. Les preguntamos a ellos, para ellos, ¿qué es ser humilde? ¿Y saben qué fue lo que nos dijeron? Chequen. Este, ser una persona buena con la gente. Es compartir tus cosas con los demás. No ser envidioso. Ser buenas con las personas y no malas. Ser buenas con las personas y no ser malo. No ser grosero. Cero, ¿no es? Es sentirse bien con lo que ya tienes. ¿Qué les parece, cuates? El punto de vista de nuestros amiguitos. Oigan, quiero decirles algo. Fíjense que mi mamá, mi papá siempre me compra juguetes padrísimos. Y siempre me gusta presumirlos. Mira, tengo un juguete nuevo. Lero, lero. Tú no lo tienes. Yo sí lo tengo. Lero, lero. ¿Está bien o está mal? No, está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? ¿Pero por qué está mal? Porque eso ya no sería ser humilde. Es burlarte de los demás y abusar. ¿En serio? Sí. ¿Tú qué pensarías de mí si yo actuara de esa forma? Que no está bien y que tienes que respetar a los demás porque si no se burlarían de ti. ¿Qué dirías de Ori si actúa de esa manera? Que está mal. Sí. Qué mala onda, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo ando, yo saco mi Ori iPad, mi Ori iPad, aquí está, miren, aquí tengo mi Ori iPad, vean, mi Ori iPad, miren qué padre, miren, puedo jugar con él. Todo eso se me puede caer y se puede romper, ¿verdad? Sí. Pero bueno, qué tan importante es ser humilde, ¿verdad? Por ejemplo, tú dirías, a ver, dime, oye, ¿me prestas tu Ori iPad? Ahí va, fíjate, vamos a actuar, amiguitos. Miren qué padre está, miren, amiguitos, qué padre está mi Ori iPad, miren qué bonito está, lero, lero. Tú no tienes Ori iPad, yo sí, lero, 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 lero. Este, oye, ¿me prestas tu Ori iPad? Ay, no, ¿por qué, mano, si es mío, me lo compró mi papá? ¿Por qué? Porque, no sé. No, di Ori, préstamelo, no seas mala onda. Ori, préstamelo, no seas mala onda. Ay, bueno, te lo voy a prestar, pero lo cuidas, ¿eh? No lo vayas a maltratar, ¿eh? Si se te cae, me lo compras como nubecito, ¿eh? Porque mi papá me, le costó mucho dinero, ¿sales? Entonces, si te lo presto, se lo presto. ¿Cómo estoy actuando, amiguitos? Díganme. Pues, este, con humildad. Con humildad, ¿eh? Sí. Porque le estoy prestando mi Ori iPad a mi cuate, a Luis Miguel. Hola. Pero primero se lo presumí. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Estuvo mal. ¿Estuvo mal? ¿Ya vieron, cuates? ¿Ya vieron? Hay que ser humildes, amiguitos. La humildad es importantísima porque forma parte de los valores y, sobre todo, siempre hay que actuar muy bien. Oye, pero dame mi Ori iPad, no te vayas a quedar con él, Manuel. Bueno, eso, ¿cómo se llama? Egoísta, ¿verdad? Bueno, te lo presto, pero lo cuidas, ¿eh? No lo vayas a maltratar, ¿eh? Aquí está. Bueno, pues, quiero que me acompañen, amiguitos. Fíjense que tuvimos una charla interesante con el conferencista Héctor Bonilla. ¿Quieren ver qué fue lo que nos comentó? Sí. Bueno, mira, Ori, ser humilde es ser una persona que está sana, tanto emocional como físicamente. Es decir, que no tiene problemas, que no es engreída, que no tiene rencores, corajes. Es una persona agradable que puede compartir y llevarse bien con los demás. Bueno, en primer lugar, nos va a enseñar nuestros papás, mi papá, mi mamá. Luego, los maestros son parte importante de lo que es la humildad. Ellos nos van a enseñar cómo debemos de comportarnos con los demás, ser personas tolerantes, ser personas amables, que son bases, precisamente, para que seamos reconocidas como personas humildes ante esta sociedad. Bueno, como te decía hace un momento, lo contrario a ser humilde es ser engreído, ser una persona que se cree dueño y la persona más importante de este mundo. Entonces, ser humilde nos ayuda a llevarnos bien con las personas, que ante la sociedad, ante los demás seres humanos, seamos reconocidos como personas sensatas, personas razonables, pero sobre todo con un enorme corazón. Y el ser humilde nos ayuda a ser, ante los demás, personas con buenos sentimientos, donde, precisamente, figure nuestra calidad y calidez como seres humanos. Si no fuéramos humildes, de alguna manera seríamos personas que chocaríamos con los demás, no seríamos bien aceptados, tendríamos hecho el rechazo general de las personas, y, de alguna manera, esto nos ocasionaría que fuéramos marginados de lo que es la sociedad. Bueno, a mí me encantaría que todos los seres humanos luchemos todos los días por ser mejores personas, y para ser mejores personas tenemos que, de alguna manera, ser personas sencillas, llevarnos bien con la gente. La humildad, precisamente, es uno de los mejores valores que nosotros pudiéramos adquirir. Y el ser humilde, día con día, es un gran reto, porque significa que podamos, de alguna manera, ser personas mucho más sencillas, mucho más sensatas, que nos caractericemos por llevarnos bien con las personas, con los seres humanos en general. ¿Qué les parece? Miren, amiguitos, ahí está Ori bailando. Está padre, ¿verdad? Está bonito. Ya vieron qué tan importante es ser humildes, amiguitos. Hay que ser humilde con nuestros semejantes, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, con todos hay que ser humilde. La humildad forma parte de los valores. Entonces, quisiéramos seguir con el tema, amiguitos, le mando un saludo a Héctor Bonilla, a su familia. Y bueno, pues, conclusiones. ¿Qué mensaje le mandarían a sus amiguitos para que fomenten el hábito de la humildad? ¿Cuál sería tu mensaje, Ingrid? Que sean humildes y que no sean egoístas. Que sean humildes y que no sean egoístas. David, tu mensaje, David. Que respeten a los demás, que no sean egoístas, que no presuman de lo que tienen. ¿Ya vieron, amiguitos? Interesante. Bien, David. Ana Karen, ¿tu mensaje? Que no presuman sus cosas, sino que las compartan con los demás. ¿Ya vieron? Hay que compartir. Por ejemplo, yo le presté ahorita a mi amiguito Luis Miguel mi Orii iPad, pero después me lo regresó. Si no, me lo va a descomponer, ¿verdad? Es cierto. Luis, ¿tu mensaje, Luis? Que no importa qué tan valor o qué tanto le haya costado, sino lo que importa es que valoren las cosas, no importa que sea mucho o poco. Eso, muy bien. ¿Ya vieron, cuates? ¿Ya vieron? Mi mensaje sería el siguiente, amiguitos en casita. Hay que fomentar el hábito de la humildad. Hay que ser humildes con todos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de la escuela, en casita, ayudar a tu prójimo. Eso es importante porque forma parte de los valores. Entonces, quiero agradecer, amiguitos, la presencia de mis amiguitos del Colegio Libertad. Gracias, Ingrid. Gracias, David. Gracias, Ana Karen. Gracias, Luis Miguel. ¿Les gustó el programa? Sí. ¿Les gustó el orilevate? Sí. Bien. Pues, gracias. Gracias. Un saludo a todos mis amiguitos del Colegio Libertad. Nos vamos a ir, cuates, a un pequeño, pequeño corte. Regresando, prepárense, porque tenemos origami y mucho más. Así que, no te muevas, estás aquí en Oriquitos. Regresamos. Gracias.